A nuestros queridos amigos, auditores que nos escuchan todos los días en la Gran Mañana Interactiva, queremos desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. A la gente que quieren, que eso al final es lo que importa. Nosotros los apoyamos todos los días un poco hablando de la actualidad, qué es lo que está pasando, para que estén informados y puedan formarse sus propias ideas y tener opinión. Pero lo importante está a puertas adentro, lo que ustedes sean capaces de vivir con cariño, sin hacer balance en estas fiestas de fin de año, para que lo pasen bien y para que aprecien lo que tienen. Un caluroso saludo a todos nuestros auditores de Las Cosas por su Nombre, deseándoles que tengan una maravillosa Navidad junto a su familia y un gran año 2017. Fíjate que hay un estudio que le preguntan a la gente, ¿Quién es el que más quiere usted? Dicen distintos nombres, mi papá, mi hermano, qué sé yo. Después, ¿Quién le regalaría? Y hagan muchas cosas materiales, pero después le hacen una pregunta. Y si esta fuera la última Navidad, ¿Quién le regalaría? Y la respuesta común es tiempo, tiempo con ello. Dedíquenle tiempo a la gente que usted quiere, es lo mejor que puede hacer en esta Navidad, que es el símbolo del amor. Hola, soy Jessica Castañeda, del Centro de Prensa de Radio Agricultura. Por estas fechas queríamos desearle una feliz Navidad. Disfrute junto a sus seres queridos, lo más importante no son los regalos. Aproveche de vivir estas fechas de familia. Hola, yo soy Cristóbal Bersesio, editor de La Tarde, del Centro de Noticias de Radio Agricultura. Les deseamos una muy feliz Navidad, también un próspero año nuevo. Y que nos sigan sintonizando el próximo año, sigan informándose a través de Noticias de Agricultura. Gracias por el cariño y la audiencia que nos dan día a día. Esperamos seguir en contacto en la 92.1. Chao, que estén bien. Queremos desde los micrófonos de la Radio Agricultura desearles a ustedes, no solamente una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Queremos desearles que sean muy felices, Patricio. Claro, sobre todo de mucho amor. En esta fiesta, en un país algo convulsionado, en un país que de verdad hemos vivido mucho y hemos sufrido el tema de la delincuencia y ojalá encuentre, me parece a mí, mucho cariño, mucho amor y dejar las cosas materiales de lado y regalar eso, afecto, Milton, me parece, para estas fechas de la de la mañana. Me parece propicio la expresión del Pato Yañez, pero también quisiera decirles que este año tenemos que empezar a cuidar definitivamente el planeta. Felicidades. Feliz Navidad para los auditores de Trío en Agricultura, que pasen una muy feliz noche buena con su familia y les deseamos un 2017 espectacular y los esperamos aquí, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en la 92.1. Sí, que les vaya muy bien, todas las bendiciones, mucha salud, que yo creo que es lo más importante, mucho amor, mucha tranquilidad, mucha paz, que la celebración sea un momento de unión familiar para todos y que el próximo año venga cargado de cosas muy buenas, mucho mejores que el que se va. Pásenlo bien, disfruten y un abrazo para cada uno. De parte de Trigo, el tercer integrante no habla. Felicidades. Punto. En esta Navidad me encantaría que estuvieras contenta, que estuvieras tranquila y que pudieras ser tan importante como tus invitados, siendo anfitriona, pero sintiéndote como una invitada, contenta, disfrutando tu casa, disfrutando tu familia, disfrutando tu comida, un rico aperitivo, donde tú seas el alma de la noche. Muy feliz Navidad a todos nuestros auditores, feliz año nuevo, que el año 2017 esté lleno de grandes satisfacciones personales y familiares para todos nuestros auditores que nos han apoyado durante todo este año en Directo al Grano y mi partner Cecilia también. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber logrado que nuestro proyecto Directo al Grano hoy día tenga una gran audiencia y por eso los queremos invitar a seguir apoyándonos, a seguir acompañándonos junto a todos nuestros panelistas todo el año 2017. Que les vaya muy bien, un abrazo gigante, feliz Navidad y próspero año nuevo. Es la fiesta de la emoción, rememoranzas, tiene tanto sedimento de lo que fue la vida anteriormente, pero se renueva en cada una de estas festividades para todos ustedes, la gente nuestra, la gente Radio Agricultura, línea para atrás, olvidémonos un poco, miremos al futuro, tengamos la fe, tengamos la confianza que todo nos va a salir bien. Trabajemos con la INCO, tengamos alegría alta y esperemos sea realmente que lo pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!